Quiero compartir con ustedes que el próximo 1º y 2 de marzo del año 2024 dictaremos el seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos en Bogotá, Colombia? Pensar en lo siguiente ¿Quién no querría aprender a rentabilizar sus ahorros con el objetivo, por ejemplo, de pagar la universidad de sus hijos, o por ejemplo, para tener una jubilación tranquila, o también para enfrentar con solvencia todos los imprevistos económicos que nos puede presentar la vida, como puede ser perder el empleo, caer enfermos o enfrentar un confinamiento como el generado por el COVID, o sencillamente para tener el dinero suficiente para poder tomar la decisión de renunciar a un trabajo que odiamos o que no queremos hacer. Estoy seguro que la mayoría de las personas que nos escuchan y que nos siguen les preocupa la crisis económica, les preocupa perder el empleo, perder sus negocios o perder los ahorros de toda su vida. Estoy seguro que les preocupa el futuro de sus familias, el desempleo, la inflación o la devaluación de su dinero. Invertir ofrece la oportunidad para protegerse de entornos económicos inseguros, sobre todo si estamos hablando de regiones tan volátiles como Latinoamérica. Y esta protección o esta seguridad se origina en la posibilidad de invertir en distintos países, a través de distintos mercados y utilizando distintas divisas. De tal forma que fenómenos negativos importantes como pueden ser la inflación, la devaluación o los populismos económicos no pongan en riesgo nuestro futuro financiero y tampoco el futuro de nuestras familias. Imagine por un momento lo que se sentiría tener tranquilidad financiera, saber que lo que está aprendiendo y haciendo protege a tu familia, pero que también te protege a ti de los imprevistos económicos de la vida. Imagine por un momento llegar al punto de no tener nunca más que tomar decisiones desde el punto de vista profesional o financiero, sencillamente por necesidad, sino que toma decisiones porque le apetece o porque le hace feliz y nunca más por obligación. Imagine que nunca más volverá a ser una víctima de las circunstancias o de los problemas, sino que se convertirá en el tipo de persona que es capaz de construir el estilo de vida que desea tener y que por lo tanto puede mirar al futuro con optimismo. Durante el último año, desde los precios mínimos de cotización, compañías como por ejemplo la minorista Walmart ha subido en bolsa más de un 33% y otras compañías como por ejemplo Netflix se ha disparado en los mercados más de un 157% o Meta, anteriormente conocida como Facebook, que ha subido más de un 215%, pero otras empresas también lo han hecho bien y podemos mencionar a Amazon con un 60% o Airbnb con un 57%, pero también podríamos mencionar a un ETF de consumo discrecional como el famoso Vanguard Consumer Discretionary, que se ha subido durante el último año más de un 33%. Observar que la mayoría de las empresas, negocios o activos que acabo de mencionar, a la mayoría de ellas las conoce casi todo el mundo, casi todo el mundo sabe de qué tratan sus negocios, cómo ganan el dinero o incluso la mayoría de nosotros consumimos sus productos o servicios. Si este es tu caso, probablemente lograrás llegar a la conclusión de que probablemente invertir no sea tan difícil o que sea sencillamente una cuestión de ricos. Pero es que además invertir es muy importante para nuestro futuro y para nuestra salud financiera. Imagina en este sentido que conoces todos los trucos y los detalles para aprender a identificar este tipo de oportunidades en bolsa, pero invertir no está exento de riesgos. Pero sí que es cierto que comprar lo mejor de lo mejor de los negocios a nivel internacional ofrece grandes ventajas para nuestro dinero y para nuestros ahorros. Y eso es lo que te quiero explicar. El seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos en su versión presencial estará en promoción de preventa hasta el próximo 30 de julio con las siguientes condiciones. Por favor prestar atención. Primero, para tu inscripción solo tendrás que pagar $99, pero esto únicamente hasta el 30 de julio. Después de esa fecha también te podrás inscribir, pero por su valor pleno de $399. Esto lo que quiere decir es que inscribirse ahora en promoción de preventa incluye un gran descuento en el precio. Segundo, ya que falta algún tiempo para llegar al primero y dos de marzo, que es el evento presencial, cuando te inscribes en la promoción de preventa, al momento de hacerlo recibes inmediatamente el acceso al seminario para no expertos en su versión online. 100% video en horario flexible y lo podrás repetir cuantas veces haga falta, en los días y horarios que más te convenga. Y es que además tendrás acceso de por vida. Esto te permitirá ir avanzando en el conocimiento mientras llegan las fechas del entrenamiento presencial. En la práctica, como ya estarás familiarizado con la mayoría de los conceptos y los temas que son importantes de aprender, el entrenamiento presencial lo utilizaremos. Primero, para profundizar en el conocimiento y segundo, para responder a todas las preguntas que vayan apareciendo durante tu proceso de aprendizaje. Por lo cual, en realidad estarás recibiendo dos entrenamientos diferentes. Y hay un tercer punto y como si todo lo anterior no fuera suficiente, y es que recibirás completamente gratis el acceso a nuestro grupo privado de WhatsApp de Invertir Aprendiendo. Ese grupo lo gestiono yo personalmente y lo utilizo para compartir ideas de inversión y para compartir mis pensamientos y reflexiones sobre cuestiones que estén ocurriendo en bolsa y que considere importantes. Es un gran canal de comunicación y es un privilegio pertenecer a él. Pero tener en cuenta lo siguiente, primero, la promoción de preventa únicamente estará disponible hasta el 30 de julio. Y segundo, únicamente tenemos 30 plazas disponibles en promoción de preventa. Esto es lo que quiere decir es que en la práctica, cuando se agoten estas 30 plazas, finaliza la promoción y esto podría ocurrir antes del 30 de julio. De hecho, al momento de ver este video ya quedan menos plazas de las 30 originales porque la gente ya se está inscribiendo. Te anime a que te matricules ahora mismo. Encontrarás todos los detalles del entrenamiento en el enlace justo aquí debajo. Si ya tomaste una decisión, no dudes en tomar acción, sobre todo si has entendido que este entrenamiento te conviene. Comentar además que los primeros 10 inscritos en promoción de preventa, a ellos los ubicaremos de primeros en la fila durante el evento presencial. He tenido el honor y la fortuna de capacitar a cientos de estudiantes a lo largo de los últimos años. Trabajé durante más de 10 años como agente de bolsa. Me he quebrado tres veces y he recuperado mucho más dinero del que he perdido. Y también fui el campeón en España de trading con Satso Bank, el campeón entre más de 2.000 inversionistas. Soy economista, tengo un posgrado en finanzas corporativas, una maestría en gestión de negocios, un diplomado en gerencia financiera, otro diplomado en operación bursátil y otro diplomado en valoración de inversiones a precios de mercado. Por todo lo anterior te puedo asegurar que tomar este entrenamiento probablemente se convertirá en una de las mejores decisiones de tu vida. Y para que no tengas dudas, debes saber que puedes solicitar la devolución total de tu dinero hasta 15 días después de realizar la compra si no estás satisfecho con todo lo recibido. Los métodos de pago son los habituales a través de transferencia bancaria hacia nuestro banco, da vivienda en Colombia o hacia nuestro banco en los Estados Unidos o hacia nuestro banco en España. Utilizando tarjeta de crédito o tarjeta débito usando el link que encontrarás justo aquí debajo o incluso a través de giro desde el exterior usando compañías como Western Union o MoneyGrant. Si tienes preguntas, escríbenos un correo electrónico a info arroba invertir aprendiendo punto com o te puedes poner en contacto utilizando el link que encontrarás justo aquí debajo o el botón verde para escribirnos por WhatsApp que lo encontrarás en esta parte de la página y así te podremos responder rápidamente. Nos veremos el próximo 1 y 2 de marzo en Bogotá, Colombia y tendré el privilegio y la oportunidad de conocerte y estrechar tu mano. Nos vemos pronto.